Música Hombre, por supuesto, nosotros las cuatro jornadas que quedan vamos a competir a muerte. Nuestra esencia es la de competir, es la de ir al 200% cada partido, esa es la línea que tenemos que seguir. Sabemos que el domingo, el sábado que diga, tenemos una oportunidad para conseguir la salvación matemática y celebrarlo con nuestra gente y eso es lo que queremos. Sabemos que ellos vienen necesitados, pero nosotros jugamos en casa, en nuestro fortín, con nuestra gente y tenemos que dar un golpe a la mesa, conseguir este punto y celebrar todos juntos la ansiedad de permanencia. ¿Por qué, inconscientemente, el futbolista, al conseguir el viernes más a la onda, la permanencia virtual, ¿se puede dejar ir y por eso vimos tantos goles en Almería? Bueno, no, pues yo creo que al final no hicimos un partido para que nos metieran cinco goles, quizás hicimos un ganado, fue un partido de altibajos quizás, entramos bien al partido, conseguimos dos goles y quizás tuvimos ahí unos momentos en el que quizás no tuvimos la intensidad que venimos teniendo y tal y lo pagamos, pero yo creo que hicimos méritos luego para empatar y el equipo compitió y que no le quepa a nadie ninguna duda de que los cuatro partidos que quedan iremos a muerte por amor a nuestra profesión, a la entidad y porque queremos quedar lo más arriba posible. Bueno, Sergio, el hecho de ser titular el otro día y que parece que vayas en el Pondigar en esta recta final de la temporada, ¿te dice que formas parte del grupo de los menos habituales que tienen ahora oportunidades o que terminas con la confianza del entrenador y que por tanto se mantiene esa confianza en ti como estás al año? A mí no me dice nada, yo sigo haciendo lo que vengo haciendo toda mi carrera deportiva, que es la de trabajar al 200% cada entrenamiento, la de ponerse el edificio al míster y el míster es el que tiene que tomar las decisiones. Estoy contento con el año que hemos realizado, con las oportunidades que he tenido y nada, es la de seguir currando para aportar mi ganito de arena a intentar conseguir los mayores puntos posibles y quedarlo más arriba. Sí, estamos preguntando a todos los compañeros, ayer por ejemplo, Javi Flores decía que la mejor noticia para el Elche sería la continuidad de Pacheca, porque sería un partido de cero y aprovechar la ventaja que tenéis de una idea tan clara, todos, tan desauntada, ¿no? ¿A ti también te lo parece? ¿Piensas que sería bueno para el club? Por supuesto que sería positivo la continuidad del míster, yo creo que se está realizando un gran trabajo el año y pico que lleva aquí, yo creo que todos pensamos en que sería positivo su continuidad, pero bueno, eso es una cosa personal que tiene que ver él y la entidad y ya está. Nosotros nos centramos en el partido del sábado, que nuestro siguiente objetivo es intentar brindarle a nuestra gente un buen partido y una buena victoria. ¿Cuál sería tu juicio, la mejor cualidad, la mayor virtud de Pacheca en el equipo? Yo creo que es la de tenernos a todos enchufados, la de saber transmitir bien, la de saber llegar al equipo, la de saber transmitir, la de tenernos a todos enchufados y al 100% cada día. En cuanto al partido, ¿qué Tenerife esperáis? Un histórico que partía con ambiciones mayores, que llevó por su tercer entrenador y eso esta semana con el entrenador, un nuevo técnico todavía dice más de cómo van a venir, cómo los esperáis. Sabemos que es un equipo necesitado, que necesita nuestros puntos y que venga aquí a plantarnos un partido dificultoso, a dar guerra, pero nosotros tenemos que ser fieles a nuestra filosofía de juego, a ser intensos, a ganar duelos, y a ser protagonista con balón, que es lo que nos ha tenido hasta aquí y eso es lo que queremos seguir haciendo. ¿Consideras, Tecchio, a nivel general, no solo de leche, consideras una torpeza antes de empezar la temporada, pregonar, vamos, el objetivo es ascender a primera división, ¿crees que eso no es necesario? Al final, los presupuestos están claro que pueden ayudar, pero no deciden al cabo del año la situación en la que te encuentras. Se ha visto que a lo largo de la historia de equipos recién ascendidos a segunda, veo que presupuestos limitados, han conseguido dar sartos mayores y presupuestos con objetivos grandes. Se han llevado a atacar, yo creo que es un error. Al final, el fútbol es mucho más que un presupuesto. En esa línea de lo que estás diciendo, ¿se podría confiar en que este equipo, vosotros, que en la segunda vuelta habéis competido de tú a tú con los de arriba y con buena nota, teniendo en cuenta que la base se va a mantener de cara a la próxima temporada, a pesar de que el presupuesto no va a ser mucho más elevado, va a seguir siendo uno de los mandos de estos, ¿se puede confiar que con este equipo y algunos retoques importantes, se puede estar la próxima temporada luchando por algo más que por la permanencia? Eso, al final, nosotros no nos plantamos eso, nos plantamos terminar bien la temporada y los de arriba son los que tienen que planificar la siguiente y sabemos que las sensaciones del equipo en esta segunda vuelta están siendo buenas, que como dices, hemos competido contra todos, somos capaces de ganar a cualquier equipo y yo creo que el año que viene manteniendo las mismas de este año y con unos cuantos retoques está claro que podemos dar guerra en la categoría, pero sin marcarnos objetivos, al final tenemos que ir partido a partido y eso nos llevará a estar donde merezcamos. Con la llegada de Nico Rodríguez y la marcha de Jorge Cordero, que fue quien te trajo al Elche, ¿crees que tu situación en la plantilla puede cambiar o estás totalmente convencido de que el club va a contar contigo para la próxima temporada? Al final, no es una cosa de plantar, es una cosa que Nico es el que tiene que tomar las decisiones de mi futura continuidad y estoy contento, estoy feliz aquí, yo creo que el equipo está realizando un gran año y ahora mismo solo nos centramos en terminar bien el año, en competir, en conseguir el mayor número de puntos posible y el año que viene veremos cuál es la situación de cada uno, pero por supuesto estoy contento y feliz de estar aquí y ojalá pueda continuar muchos años. ¿Se ha hablado del nuevo director deportivo sobre tu situación? No, la verdad es que no, la verdad es que hemos mantenido un poco de contacto, al final acaba de aterrizar aquí y tendrá muchos líos todavía y muchas cosas todavía, muchas decisiones que tomáis y imagino que estará con el tema del míster liado y ahora mismo nosotros estamos centrados en el día a día que es lo que nos compete a nosotros. ¿Qué percepción tienes de la próxima temporada? ¿Te da la sensación de que con los pasos que se están dando, el máximo accionista, que todos lo conocemos perfectamente se lo ha dado un paso enfrente, el cambio de la dirección deportiva, el intentar que se quede pacheta, ¿te da la sensación de que se está avanzando para que el elche el año que viene sea más elche? Sí, yo creo que está claro que el presidente tanto está claro que ha dado un paso al frente y yo creo que quiere conciliar el equipo en la categoría y tomar la rienda al final de la situación. Yo creo que se están siguiendo buenos pasos y ellos al final son los que tienen que tomar las decisiones futuras.